Zizang Toda la vida pecando, tú me estás consumiendo Siempre me estoy drogando, a mi puta estoy mintiendo Mis hermanos robando y mi primo vendiendo Pido perdón porque de nada me arrepiento El día que yo muera loco no me traiga flores Tráeme una puta que lo mueva y no me llore Encenderse un porro y echarme el humo en la cara Y la oración que la haga una puta operada Yo estoy bendecido, puedo morir tranquilo Ya he hecho la mayoría de esto, lo que he querido Yo puedo morir tranquilo, ya he hecho todo eso Y sobre todo sé la gente que me quiere y me ha querido Si muero quiero que sepan mereció la pena Por mi gente, por mis padres y por la lorena Por la puta los conciertos y la bellaquera Bendiciones a quien no me quiera Rest in pee, rest in pussy, bad bitchy sin jacuzzi Pussy, booty, sun, boobie, Gucci, hoodie, nostruzzi Rest in pee, rest in pussy, bad bitchy sin jacuzzi Pussy, booty, sun, boobie, Gucci, hoodie, nostruzzi Toda la vida pecando, tú me estás consumiendo Siempre me estoy drogando, a mi puta estoy mintiendo Mis hermanos robando y mi primo vendiendo Pido perdón porque de nada me arrepiento El día que yo muera loco no me traiga flores Tráeme una puta que lo mueva y no me llore Entenderse un porro y echarme el humo en la cara Y la oración que la haga una puta operada Yo estoy bendecido, puedo morir tranquilo Ya he hecho la mayoría de esto Lo que he querido yo puedo morir tranquilo Ya he hecho todo eso y sobre todo Sé la gente que me quiere y me ha querido Pero yo creo que no me traiga Lo que he querido yo Lo que he querido yo